Los sueños que soñamos son huellas del camino Las horas que pasamos, los días que vivimos No te valdrá de nada, el despedirte ahora Tu amor no irá contigo, tu amor no me abandona Las piedras de tu calle no envejecieron tanto Como en la triste hora, de tu adiós y mi llanto No encontrarás ya nada, siguiendo ese camino Aquí en la encrucijada, mi amor es tu destino Ah, vale más ya decir que tus pasos marcados Están en caminos que yo te enseñé Ah, vale más evitar que el camino que yo te enseñé Lloré al fin, lloré al fin, si te dejo partir Los sueños que soñamos son huellas del camino Las horas que pasamos, los días que vivimos No te valdrá de nada, el despedirte ahora Tu amor no irá contigo, tu amor no me abandona Las piedras de tu calle no envejecieron tanto Como en la triste hora, de tu adiós y mi llanto No encontrarás ya nada, siguiendo ese camino Aquí en la encrucijada, mi amor es tu destino Los sueños que soñamos, son huellas del camino Las horas que pasamos Las horas que pasamos Las horas que pasamos Las horas que noonne Gracias por ver el video.